Yo, yo, como le piden a Dios, no todo lo que necesita en la mesa Si quieres te mueves y no, depende de nadie más que tu cabeza Lo que tú quieres se viene, si quieres diga que puede ser Lo que tú esperas de una vida plena mirándose fuera a la vez Pienso lo que pudo suceder si es que hubiera tomado decisiones que no afecten El paso del tiempo es cierto que a la vez me pesa Y para que todo lo malo se se debe de dedicarle tu fuerza Y cálmalo, baja de dos días aquí, analízalo Deja sola tu imaginación y ahora repítelo Flujo constante de un ente inimaginable, potente, energía es arte Y se siente mi sangre siempre Fiebre que enciende mi subconsciente y me acelera el cora Ahora mi gente más paciente entiende Lloran, piensan en horas libres como las que se trabajan Y que nada más te sirve que siempre tener ventaja Bajo de dólares pa' tener el respeto No me vale más que estar viviendo crudo aquí en el gueto La sangre de tu madre se derrama en el concreto Por darte la vida a ti para que tú te quedes quieto Movericón del cole con alta autoestima Contra mi voz que pone todo non y con la rima se avecina en esta vida Esta línea que nos separa y separa para quien está siempre encima Vivo buscando respuestas rompiendo puertas Poniendo alerta con mis protestas y mis propuestas Están despiertas estas mentes ineptas Y conectadas al núcleo humano con el cual se me contesta Voy solo pa'lante contra Toys Cada día de hoy no saben que es el Rude Boy Baby Boy Hip Hop Me De donde somos cultura con cara literal Por eso es este tono yo controlo mi poder Conocimiento y movimiento de este ser que empezó a crecer Gracia no sonó cuidado y un bello atardecer Para volver a creer es muy necesario saber Lo que te faltaba cuando pensabas que todo está bien Quien osa ceder de su fe solo por perder otra vez Y emprender el vuelo el cielo a tus pies Pero con los pies en el suelo también Porque todo lo puede al derecho y al revés Y en ese caso donde todo está perdido No queda más que retirar soldar todo lo que has traído Has caído, has vivido y has sentido Tanto como para no dejar que alguien más venga a decir que no has crecido Siente el ruido, sintonízate, conecta con tu mantra Tantas supersticiones que el espíritu se espanta y que lloren Si se quedaron sin opciones Solo soy un Jedi contra todos estos puchos clones Debo cumplir mi deber humano ni tanto por todos Si no solo por lo que estamos Nunca dudamos de quienes somos Me asomo por el Prado Quedo sentado en mi trono Mirando callado ignoro Toma la vibra te la ignoro Prefiero quedarme sentado solo En lo cíclico del todo Desde el inicio del mundo al final del otro polo El nf que está en el área Del h del terror Matemático No! 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 Gracias.